De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo estuvo nuestra carrera? ¿Cómo estuvo nuestra preparación? O cómo está mejor dicho Porque es una preparación de todos los días Que tenemos que estar preparándonos En esta carrera espiritual En esta carrera que tenemos Porque queremos, tenemos una meta Y esa meta es el Señor Es el reino de los cielos Así que prepararnos todos los días Con una buena alimentación Y aquí es una de las buenas alimentaciones Y veamos Veamos qué alimentación Hoy día nos dice Hoy día Un día bien especial Es el día De Chile De nuestra independencia Y mucha oración Para que nuestro amado Chile Sea un país De paz, de amor, de unidad, de justicia Donde nos respetemos todos Donde todos aceptemos Que pensamos distinto Que somos diferentes En un Chile En un Chile Que nos amemos A pesar de nuestras diferencias Qué más lindo Qué unidos en la diversidad Pero para eso Yo tengo que respetar Al que piensa diferente Y el que piensa diferente Me tiene que respetar a mí ¿Te fijas? Y eso es lo que hoy día Nuestro amado Chile Está un poco Ha perdido Porque cada uno Quiere hacer su voluntad Y quiere que Chile Sea un país Según lo que yo pienso Y lo que yo creo Que es bueno Y mejor para él No acepto Ninguna otra opinión Todas las otras opiniones Son descalificadas No Tu opinión vale La de allá también La mía también Unifiquemos Y lleguemos A un acuerdo Oremos con nuestro querido Y amado país hoy día Para que Volvamos a ser ese país De paz De amor De armonía De justicia Y de unidad En el verdadero amor Que nos amemos Con ese amor con mayúsculas No en ese amor Que nos va perdiendo Y que nos va dilatando ¿No? Y que nos va dividiendo Porque son amores egoístas Y veamos hoy día Qué podemos sacar acá La imaginación Puede perturbarnos Mucho En la oración Porque nos lleva A todas partes Y nos distrae Pero El Espíritu Santo Puede ayudarnos Con su luz Para que aprendamos A utilizar Nuestra imaginación Con habilidad Y creatividad De manera Que sea nuestra aliada En la oración Y no nuestra enemiga ¿Cuánta gente dice No puedo rezar No puedo orar Porque me distraigo Con tantas cosas? Y cuando decimos Oremos El rosario No, monoto La de María Va, 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 va Y me pierdo Y empiezo a pensar En otras cosas Y no me sirve Entonces Aquí dice Pidámosle al Espíritu Santo Que nos ayude Para utilizar Nuestra imaginación En lo positivo Cuando yo rezo el rosario Son los misterios De la vida de Jesús Y se me toca El misterio De la resurrección Yo, cada vez María Mi imaginación Jesús resucitó Yo también voy a resucitar Este problema que tengo Se me va a pasar Este odio Va a ser amor Ya Otro misterio No sé El misterio del nacimiento De Jesús Me imagino A la mamita virgina Ahí en ese pesebre Que está haciendo Todo por amor Ese niño Que está naciendo por mí Entonces Pidámosle Al Espíritu Santo Que nos guíe Así como nos guíe Para sacar esta palabra Nos guíe también Para irnos En la oración Imaginándonos Lo que vamos orando Lo que le vamos pidiendo Al Señor En ese diálogo Y vamos a ver Que va a ser Muy, muy, muy bien Nos va a llevar Para todos Los que podemos hacer Y veamos Hoy día Que nos toca En nuestro Primera Corintios 13 Primera Corintios 10-13 Ninguna prueba Han tenido Que sobrepase Lo soportable Y pueden confiar Que Dios No permitirá Que sean puestos A prueba Por encima De sus fuerzas Al contrario Con la prueba Recibirán fuerzas Suficientes Para superarla Palabra Aquí clarito Lo hemos dicho Tantas veces No permitirá Al Señor Nada Que pase Por encima De nuestra fuerza Y dice Al contrario Recibirán fuerzas Suficientes Para superar Esos problemas Dios no manda La prueba No manda Los problemas Somos nosotros Los humanos Que vamos llevando Todas las cosas Somos nosotros Que vamos permitiendo Que todas estas catástrofes Pasen Y como Dios Nos hizo libre Pobrecito Permite Porque si no Seríamos marionetas Pero ten Siempre claro No hay problema Nada más grande Que el amor Y la misericordia De Dios Y Dios Es más fuerte Y te hace fuerte A ti Para que nada Ni nadie Nos aparte De este camino No hay problema No hay problema No hay problema Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor